Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Como lo han visto a lo largo del programa de hoy, la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental para promover el deporte y que las personas cuenten con diferentes alternativas para hacer ejercicio y entrenar. Los recomendados de este Top Digital le ayudarán a estar en forma y muy saludable. Por eso, mi primera recomendación para hoy es H-Fit, 8-Fit, como lo ven escrito en pantalla. Esta aplicación, disponible en los sistemas operativos Android y iOS, es un entrenador personal en su dispositivo móvil. Los usuarios tendrán la oportunidad de disfrutar de rutinas de entrenamiento rápidas y combinarlas con un plan de comidas saludables diseñadas para cada persona. Así que si su objetivo es perder grasa corporal, estar en forma, los invito a que se unan a los millones de usuarios de 8-Fit que ya han visto resultados y disfrutan de un estilo de vida saludable, sostenible y por supuesto feliz. Los médicos nos indican que debemos tomar 8 vasos de agua diariamente. Sin embargo, muchas veces la rutina nos hace olvidar esto tan importante. Por eso, mi segunda recomendación para hoy es Aqualert, una aplicación que funciona con alarmas y notificaciones recordándole al usuario los momentos en los que debe ingerir agua. Con base en los datos que se introduzcan desde un inicio, la aplicación le ayudará a calcular el consumo diario de agua y llevar un registro del mismo. Además de útil, esta aplicación es muy divertida pues cuenta con una visualización gráfica que nos hará generar conciencia de la ingesta de agua y los beneficios que vamos teniendo conforme la vamos tomando. Así que ya no hay excusa, recuerden que el 70% de nuestro cuerpo es agua y no debemos olvidar tomarla constantemente. Y para finalizar, vamos con mi tercera recomendación para este domingo. Los invito a que visiten la plataforma www.esquadcolombia.com y descarguen en su móvil la aplicación Esquad 360. De esta manera se conectan usuarios del mundo del fitness con los mejores entrenadores de la ciudad en diferentes disciplinas deportivas por medio de un novedoso formato denominado Esquadrones 360. Esta plataforma es una opción flexible que ayuda a los entrenadores a expandir su mercado y aumentar sus ingresos. Como ellos mismos dicen, con Esquad 360 tú eres dueño de tu tiempo y tu propia marca. Esquad Colombia es una plataforma que cuenta con el acompañamiento del equipo de apps.co. Y antes de terminar, quiero aprovechar para invitarlos a que bajemos el tono. Aprendamos a comportarnos y hagamos del deporte y la competencia una fiesta. Bien, hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.